¿Cómo hacemos el palmeo? El palmeo es muy sencillo, es una herramienta muy sencilla. Se hace con las manos, con lo cual siempre tienes a mano la herramienta que necesitas, no te hace falta nada exterior a ti y puedes relajar tus manos antes de hacerlo. Pero ahí no, ajusto, me he roto el brazo y llevo un brazo en cabestrillo y solo tengo una mano disponible. No te preocupes, puedes turnar tu mano para cada ojo. O si te falta una mano, pues lo mismo. Bien, entonces, con las manos que tengas a disposición, las relajas, hay quien le gusta frotarlas, pero en cualquier caso queremos que las manos estén relajaditas, porque si las manos están tensas, van a pasar la tensión a los ojos. Entonces relajas las manos, las ponemos con forma de cucharita, porque no queremos que haya ninguna presión al ojo, no apretamos al ojo. Vamos a apoyar las manos alrededor de la cuenca ocular, entonces en el globo ocular no va a haber presión, solo pondremos las manos alrededor. Cruzamos los dedos de esta manera o de esta manera da igual y vamos a poner los dedos en la frente, tapando el tercer ojo y las palmas de las manos tapando las cuencas de los ojos, sin apretar. Y vamos a cerrar los ojos, porque hay mucha gente que pregunta, ¿y el palmeo se hace con los ojos abiertos o cerrados? Se hace con los ojos cerrados, porque con el palmeo queremos lograr dos cosas, con el calorcito, que se relajen los músculos de los ojos, y con la oscuridad, que tapar los ojos con las palmas, además de tenerlos cerrados, crea más oscuridad, un negro más negro, con la oscuridad vamos a relajar la retina, el sistema nervioso y la mente, que son importantes también para la experiencia de ver, para el proceso de ver. Bien, ahora si os fijáis, tengo los codos levantados para salir en la pantalla. Obviamente, lo ideal es poneros unos libros o un cojín encima de la mesa, que mueva yo un poco las cosas que tengo aquí, para que los codos puedan estar apoyados, porque si los codos están levantados, los brazos están tensos para hacer el palmeo, pues es vestir a Pablo, o sea, desvestir a Paul para vestir a Pablo, ¿no? La idea es la relajación. Entonces, apoyamos los codos para que puedan relajarse los brazos, y podemos hacer el palmeo así, con un cojín o unos libros encima de la mesa. Otra posibilidad, quienes practican yoga, tienen también como una T, con una T, para poder apoyar los codos en esa especie de T, y sirve igual apoyar los codos para hacer el palmeo. Pero nuevamente, casero, con libros, con cojines encima de la mesa. Para las personas que no tienen glaucoma, o desprendimientos de vitrio, o desprendimientos de retina, en que no queremos mirar hacia abajo, podéis hacer también el palmeo en lo que yo llamo la posición de la pensadora. A ver si os lo puedo enseñar así un poco. ¿Cómo sería? Bien. Me echo para atrás. Uy, no sé si me vais a ver. Bien, la idea es apoyar los codos en las rodillas para tener una postura que crea una posición fetal, con lo cual se relaja toda la columna vertebral, se hace la respiración más profunda, y las manos se soportan en... O sea, la cabeza, los ojos se soportan en las manos, que con los codos y las rodillas a los pies hacen como los arbotantes de las catedrales góticas. Bueno, yo me voy a poner, a ver si se ve por lo menos de lado, ¿vale? Para que veáis cómo se hace. Me voy a quitar un momento los micros, y miradlo, y si queréis, luego podéis seguir escuchando mientras hacéis palmeo, y así seguís aprendiendo, pero vais relajando vuestros ojos. Bien. A ver, voy a dejar el micro cerquita. Entonces, las manos relajadas, las podemos frotar, hacemos esta postura, ponemos la cara, y los codos van a las rodillas. La espalda tiene que estar bajada, o sea, tiene que estar recta, no curva, para que los músculos de la espalda también se estiren y se relajen. Y dejamos que el peso de la cabeza se relaje, las palmas de las manos, las manos y los codos se relajan en las rodillas, y las rodillas las sostienen naturalmente los pies. Entonces, la cabeza se puede quedar relajada, los músculos de las cervicales se pueden relajar en esta postura. Entonces, es una posición que es muy, muy relajante. Yo, mira, os voy a poner un momento, os voy a enseñar... Sigue, sigue, Lucía, que lo estabas haciendo muy bien. Para que lo puedan ver, como tú estás sentada en un sofá, ¿veis? Está la columna desde la cintura hacia adelante, los codos bien apoyados en las rodillas, la cara descansando en las manos, y de esta manera, esta postura es muy relajante para la cabeza, para las cervicales, para los hombros, para los brazos, para toda la espalda. Si, además, os desabotonáis el botón del pantalón, la respiración abdominal es más profunda, y una respiración más profunda también hace que el palmeo sea mucho más relajante. Entonces, esta postura, en la posición de la pensadora, que es como el pensador de Rodin, pero un poco diferente, es muy buena para hacer palmeo. Y podéis hacer palmeo así, en el borde de la cama, antes de iros a dormir. Para aquellos que lo quieran hacer ya tumbados en la cama, no me he traído una cama, no me voy a tumbar aquí, os lo voy a explicar, sois inteligentes, seguro que lo vais a entender. Entonces, os tumbáis en la cama, os podéis poner un cojín en el pecho, de manera que los codos se puedan apoyar en el cojín y no se os vayan para los lados. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad, podéis usar un cinturón o una cinta de yoga o un pañuelo grande que tengáis, le hacéis un nudo y metéis las manos de manera que el cinturón sostenga los codos para que no se caigan, lo que os resulte más cómodo. Y bueno, entonces podéis hacer el palmeo ya tumbados en la cama, justo antes de ir a dormir y si os quedáis dormidos haciendo el palmeo, pues está estupendamente todo bien. ¿De acuerdo? Entonces hay muchas formas de hacer el palmeo. Otro truquillo, lo podéis hacer cuando vais al baño. Si estáis en el trabajo, queréis hacer una pausa, queréis hacer palmeo, bueno, pues vais al baño y ahí ya estáis prácticamente en la posición de la pensadora, podéis hacer el palmeo unos minutitos y descansan vuestros ojos también en la oficina. Entonces, el palmeo lo podéis hacer en cualquier circunstancia en que tengáis unos minutos y que podáis usar ese tiempo para relajar vuestros ojos. Si vais a estar leyendo, si vais a estar al ordenador, pues con regularidad, pues cada 20 minutos, cada media hora, cada hora, podéis parar un momento y hacer palmeo. Aunque lo hagáis un minuto, dos minutos, relaja los ojos y se nota un montón. Bien, había personas diciendo, bueno, ¿y qué beneficio tiene el palmeo sobre simplemente dormir o cerrar los ojos? ¿Por qué taparlo? Ya lo he comentado antes, pero lo digo más a propósito. El calor de las manos, la energía de las manos relaja los músculos y el tapar los ojos, además de tenerlos cerrados, añade más oscuridad y eso relaja el sistema nervioso y el cerebro. Nuevamente, no hay que apretar y lo podéis hacer tantas veces como queráis, tanto tiempo como sea cómodo. Nuevamente, el único punto de atención es cuando hay glaucoma. Ahora bien, para hacer el palmeo, de hecho, ha habido alguna persona que hasta nos ha preguntado ¿se puede hacer el palmeo con gafas? Pues no, no tiene ningún sentido. Hay que quitarse las gafas para hacer el palmeo y también las lentillas, porque lo que queremos es ir acostumbrando los ojos a que vean bien por sí mismos y el palmeo permite esta relajación para que puedan volver a hacer ese mecanismo de enfoque. Si al terminar el palmeo notáis que el contraste de luz es muy grande, os voy a enseñar una manera de terminar el palmeo para que esto sea más agradable, la transición de tener los ojos cerrados, cerrados, a volverlos a abrir. ¿Sí? Entonces, bueno, suponemos que estáis haciendo el palmeo y que habéis decidido que ya queréis terminar. Entonces, si estuvierais en la posición de la pensadora, primero os levantáis manteniendo los ojos cerrados y las manos delante de los ojos. Y después, con los ojos todavía cerrados, vais retirando las manos poco a poco y aprovecháis para observar cómo cambian los colores que percibís en los párpados cerrados. Es posible que veáis colores diferentes, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta, depende del momento, de la luz que haya, de que hayáis hecho justo antes, pero en el momento que ya no cambie la luz que percibís, entonces ya podéis bajar las manos y todavía con los ojos cerrados vais a hacer lo que llamamos tomar una foto instantánea, que es lo contrario de parpadear. En una foto instantánea abres un momento los ojos y los vuelves a cerrar. Y aparte de al hacer la foto instantánea que hay un momento de luz que hace que te vayas acostumbrando, también lo puedes usar para favorecer tu memoria y tu imaginación que están también vinculadas con la visión y la visión natural. Entonces tomas una instantánea, cierras los ojos y luego recuerdas lo que has visto y después de recordar lo que has visto te imaginas lo que has visto. Y entonces puedes hacer varias fotos instantáneas después del palmeo para también cultivar la memoria y la imaginación. Y cuando ya hayas hecho tres, cuatro, cinco fotos instantáneas entonces puedes hacer parpadeos como de una mariposa, como de alas de mariposa y de esta manera es una forma de salir del palmeo para que tus ojos sigan practicando, sigan ejercitándose con buenas prácticas de visión natural y además que se vuelvan a acostumbrar a la luz de manera de manera más agradable. ¿De acuerdo?